Bien, venido a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo va, siempre digo lo mismo, al primer episodio en este FIFA 18 con el modo carrera con el Blackburn Roberts Así es, vamos a estar jugando con los Riversiders de la Football League One y nada, estoy muy contento, me parece el mejor equipo que podríamos haber elegido y vamos a estar en la piel en este caso de Kenny o Kenneth Dalglish Para los que no lo conocen es un ex jugador de Escocia, muy famoso en los 70 y principios de los 80, uno de los mejores jugadores en su generación Por eso jugó en el Celtic y en el Liverpool, nada más ni nada menos y como entrenador también dirigió al Liverpool, al Blackburn justamente, al Newcastle y al Celtic Ganó una cantidad de títulos increíbles, por ejemplo 3 Copas de Europa con el Liverpool, muchísimas Premier League que no puedo contar en estos momentos También obviamente en Escocia ganó bastante y nada, ¿por qué elegimos a este entrenador? Bueno, para el que no lo sabe, el Blackburn Roberts es uno de los 6 equipos que ganaron la Premier League, ¿no? Mientras acá vemos el resumen de los objetivos, llegar a la fase 16 de la FA Cup, no sé qué más Haz que un jugador de las fuerzas básicas crezca al menos 5 puntos, juegue 5 partidos Contrata a un jugador titular crucial asignado a la posición de mediocampista o de delantero Obviamente éxito continental no hay nada porque no vamos a jugar ninguna Copa a nivel internacional Tenemos que ganar el título de liga y llegar a la fase de 16 avos Mientras que tenemos que reducir el salario en 5.000 a la semana No sé cómo nos irá con eso, vemos ahí que el Blackburn nombra a Dalglish Mientras vemos acá un poco de lo nuevo de este FIFA 17 Claramente este no es Dalglish, es el único porque es bastante viejo, por decirlo de alguna manera No quiero faltarle el respeto, pero soy una persona de edad avanzada Así que bueno, podría ponerle este que es el que más se parece a Kenny Dalglish Y bueno, como les decía, elegimos... Mientras vemos acá estas cosas que están tan... Me ponen tan feliz esas cosas, ustedes no lo crean Me ponen tan contento, tan feliz Y como les comentaba recién El Blackburn Roberts es uno de los seis equipos que ganaron la Premier League Junto al Arsenal, junto al Chelsea, junto al Manchester United, junto al Manchester City Y obviamente a Leicester City Y bueno, el ganador y el entrenador del equipo cuando ganaron la Premier fue... Eh, Kenny Dalglish Así que nada, fue en el año... ¡Mil nueve! ¡Eh! ¡Mil nueve! ¿Cuánto, eh? No me acuerdo, en este instante lo voy a estar viendo ahora ¡Mil nueve! ¡Mil nueve! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cinco! En temporada Así que nada, vamos a estar en la piel del entrenador con más títulos seguramente Bueno, no, no creo que sea el más títulos Pero bueno, el título más importante, sí, sin ninguna duda así que nada, felicidades para Kenning Dalgush que vuelve a dirigir y acá vemos el entrenamiento un poco tenemos jugadores muy muy interesantes algunos están a préstamo, algunos no, pero la verdad que tenemos una muy linda plantilla habría que reforzarla un poco, hay posiciones que la verdad no no me no me interesan, o sea no me gustan jugadores bastante, bastante flojos, pero tenemos que tener prestarle mucha atención a David de Raya, un muy buen arquero español, también a al número 23, Bradley Duck que creo que en él quiero como rodear al equipo, o sea quiero empezar a mejorarlo a él un poquito mientras vemos acá un poco a los jugadores que estamos entrenando, que tienen un buen potencial bueno, como decía quiero rodearlo a Duck para que para que sea nuestro 10 emblema y nos lleve a la Premier League salvo que pase algo y se vaya hay que tener que prestar atención también a Ryan Niambe, un lateral por derecha de 19 años con buena proyección así que estamos bien y tenemos dos jugadores con mucho potencial pero que no están no son del equipo como lo son Harry Chapman y Rakim Harper ambos con potencial bastante alto pero claro Harper pertenece al West Bromwich Albion y Chapman pertenece al Middle Row así que nada los vamos a utilizar hay algunos que no los usan porque porque no porque dicen no porque no son del equipo entonces después se van y son más caros sí pero no los vamos a traer de vuelta no creo así que vamos a usarlos y explotar lo más que podamos esos jugadores no los vamos a entrenar obviamente porque después se nos van y como dije recién pero bueno vemos acá la negociación con un jugador que tiene su face real que es Danny Graham también la tiene si no me equivoco también tiene su cara real el mediocampista Bahama y Kino Elliot Bennett así que nada tenemos dos jugadores con face real muy atentos a eso vemos acá Danny Graham que va a ser nuestra referencia de área bien adelante ahí quiero que meta todos los goles de cabeza de taco de cola de todo quiero que meta todos los goles de Danny Graham si es posible y si no es posible bueno no pasa nada pero qué opinan del equipo de la elección del Blackburn Rodgers para mí es una muy buena elección o sea como les dije sacar a este equipo que viene descendiendo a no más poder y resurgirlo de las cenizas para que salga para arriba y vuelva a ganar la primera que me parece fantástico y bueno los invito también a ver el modo carrera con el Atlético de Madrid y mañana se va a estar subiendo el modo carrera en Argentina algunos ya se imaginan qué equipo voy a elegir no va a ser River como les dije en el capítulo anterior no va a ser River por una cuestión de que ya ya está arriba ya lo usamos y creo que darle un descanso de un año está bastante bien sé que el 90% de mis suscriptores son de River pero bueno lo que hay o sea no no me llamaba la atención hacer un nuevo modo carrera con River Play porque sería contratar otra vez a Mascherano a Funimori a otro Funimori a Lamela a Lanzini a Mercado a Mangioni y bueno y eso ya lo hicimos y la verdad que como que me frena un poquito pero bueno vemos ahí que nos aceptan la oferta que va a firmar Dani Greyhamp como lo dije es medio embole tener que hacer cada vez eso cada vez que quiera firmar pero bueno es un toque realismo y está bastante bien está muy bueno lo que acaban de incluir y vemos acá la tabla de los equipos de la AFL League One perdón One en la Liga de Francia mientras que vemos que ya en la primera fecha de la de la Copa nos vamos a enfrentar a un equipo de segunda el Hull City que había recientemente descendido así que bueno linda manera de arrancar el el modo carrera con un equipo bastante superior a los otros nosotros somos un equipo pequeño hoy en día ganamos una Premier hace 20 años pero bueno vamos a intentar ganarlas sería el objetivo estoy pensando si subir entre 3 o 4 partidos para que se no sé si son 3 va a durar un poco más obviamente si son 4 vamos a agilizar lo que viene siendo las ligas menores pero no sé qué quieren hacer no sé qué quieren ver yo creo que 3 partidos está bien además así no se hace tan tan corta la serie con 3 partidos vamos a estar bastante tiempo pensemos que tenemos un año para subir esta serie así que va a haber tiempo no voy a intentar subir videos todos los días no obviamente siempre hay Blackburn sino alternado un día Atlético Madrid un día Blackburn un día Argentina un día modo carrera jugador y al otro día un un video de ¿cómo se dice? de de ah de Alex Hancha que son 6 capítulos así que son 6 capítulos que vamos a tener también en el canal porque lo decidí subirlo porque bueno me lo pidieron mucho así que lo voy a subir acá vemos lo que viene siendo la la lista de preselección de los jugadores que queremos tener en el equipo como ven todos absolutamente todos tienen face real porque bueno aprovechando que estamos en Inglaterra obviamente casi todos casi todos los jugadores que juegan en el fútbol inglés sobre todo en la primera edición tienen su face real así que nada vamos a aprovechar lo que tienen así se hace un modo carrera mucho más realista y mucho mejor y mucho más lindo a la vista del del espectador si me pueden dejar jugadores con face real es buenísimo y si no obviamente no hay drama pero no tengo una posición fija de ir y decir bueno esta posición la quiero porque tenemos un equipo bastante flojico por ejemplo puede ser que lo que más me interesaría sería un delantero centro pero que sea un media punta o sea que no sea un 9 de área que sea un un Messi como un Messi obviamente no tenemos un Messi que juega ahí un Dybala mejor dicho un Dybala que juega atrás del Pipa y entonces el Pipa hace todo bueno igual el Dybala hace todo pero no pasa nada después necesitaría un mediocampista izquierdo esas posiciones son como las que más necesito o no un mediocampista derecho perdón son como las que más necesito entre comillas porque necesito un poco pero bueno no pasa nada después veremos que más se puede ganar recordemos que no tenemos mucho dinero tenemos un millón seiscientos porque gasté un poquito en lo que viene siendo las fuerzas básicas así que nada pusimos al mejor al de cuatro millones para que sea nuestro nuevo reclutador así que bueno queremos sacar jugadores buenos de la cantera porque si no cuatro millones de perros viciados vemos ahí que todos todos tienen su face real así que me parece muy bien lo que hicimos en este caso con los jugadores de que buscamos para el modo carrera con el Blackburn Roberts este es un modo carrera lo estoy preparando ya prácticamente hace bastante tiempo o sea cuando subí Blackburn y Porgmouth que era la otra opción en la liga inglesa me llamaba más lo del Blackburn por tener y este ese jugador Callum Grilling Grieving es el jugador que quiero fichar si ya sé que es el número 10 y que lo tenemos a Dak pero no importa porque que bien que juega que bien que juega en la realidad y que bien que juega también en el juego lo probé en la demo y me parece espectacular ustedes me van a decir hay muchos jugadores del Manchester de primera edición sí pero son todos juveniles o sea Jane Wilson puede ser una muy linda opción porque debe jugar en la sub-21 y adelante tiene a Lukaku a Zlatan a Rashford y a 150.000 jugadores más así que es una buena opción lo mismo con los arqueros y nada y este es el informe de plantilla que como dije se hace medio largo así que no voy a esperar a que se ponga la cara esto porque es el primer el primer capítulo así que no hay drama pero en los próximos capítulos voy a poner las estadísticas y voy a hacer como hacían los otros FIFA tres segundos y lo cambiamos o menos dos si ustedes quieren ver alguna estadística le pausan al video y lo pueden retroceder tranquilamente y eso es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no te olvides dejar tu like si es que te gustó o tuviste like en el caso contrario pero en la caja de los comentarios decime por qué no te gustó así podemos cambiar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan y mejorar día a día no te olvides suscribirte al canal para ver más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo no te olvides de ser feliz de sonreír ante las adversidades no dejes que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo porque con esfuerzo y dedicación lo vas a poder terminar logrando los dejo ya con el informe final no se faltan dos segundos del video eso es todo por hoy muchas gracias a todos saludos